Por cada 200 me gusta, en este vídeo abriremos el miércoles que viene una caja random, aleatoria. Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! ¡BARBOOOOOOOS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Ayer me vine arriba, venía de jugar contra un hacker, le había partido la cara, me fui a tomar el sol, lo miré y le dije, uno contra uno, pringa, me ha reventado. Me ha hecho un hijo de madera, como veis. Aquí se marcan los dedos, voy más colorado que un tomatito. Bueno, chavales, vamos a escuchar. 10 segundos para ponernos en situación. Por cada mil me gusta en este vídeo, en este vídeo todo el mundo que lo esté viendo, que deje su me gusta porque abriremos una caja bravo. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Mil me gusta en la caja bravo. El vídeo se publicó bien, la verdad que la gente lo ha visto bastante. ¡19.000 me gusta! Lo que quiere decir que son 19 cajas. Mercado de la comunidad. La caja cuesta 3,26. 30,26 más 2,2, que la llave la han bajado 10 céntimos. De verdad, que ahí ven eres el puto amo. Y le damos al igual y multiplicamos por 19. Tengo que llamar a María para decirle que me voy a dejar mitad del sueldo en un vídeo. Vamos a hacer una cosa. Este vídeo no ha existido. Lo vamos a ver todos, pero lo borramos de la mente hoy. A no ser de que toque algo pepino. 2,4,6 y 8, y 8, 16, 17, 18 y 19. Y luego un montón de pegatinas atrapado en la telaraña que están subiendo de precio y las he querido comprar. Comprad, 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 pequeños bastardos, comprad. Vale, bueno, vamos a liarla. A ver, tenemos que comprar 19 cajas. 41 pavos más, por si acaso. Procedemos al pago. Autorizamos. Pega, pa' Gavin, la universidad. Oye, ¿en Gavin algún día me dirá gracias Poker por haber pagado la universidad de mis hijos? No. Bueno, acabamos de gastarnos 620 euros en 19 cajas de la Operación Bravo. El por qué es tan cara esta caja lo vamos a ver muy simple. A ver, hay un montón de armas en plan moradas que realmente en recién fabricado con Statra cuestan una pasta. Como la OSP es Statra recién fabricado sobrecrecido. Prácticamente recuperaríamos la mitad. La circa, no tengo ni idea, pero lo vamos a ver también. No creo que llegue a 100. 70 pavos, la grabado, serán unos 40, cálculo. 143 en recién fabricado. Wow. Y las aguas brillantes también costarán una pasta. Ah, vale, qué susto, chaval. En casi nuevo, 32,66. De las moradas no estaría mal que nos diera recién fabricado con Statra cualquiera. Recuperamos pasta. Vamos con las rosas y el sufrimiento anal que vamos a ver aquí. Recién fabricado, 944 euros la P90. Y en recién fabricado normal, 226. No es la más cara. P2000 Oceanos Pumoso, 288 pavos. Wow. AVP Grafitaco, 336. Hostia, 336 clonchos. De las rojas de Serigel Coit Dorado no estaría mal. Es muy barata. O sea, prefiero que me caiga cualquier rosa con Statra en recién fabricado antes que la de Serigel. Y ahora vamos al por qué esta caja cuesta tanta pasta. Bien, aquí lo tenemos. Como veis, el AK Fire Serpent solo sale en deplorable, bastante desgastado, algo desgastado, casi nuevo. Y, pues aquí está. En Statra algo desgastado. O sea, recién fabricado no sale porque cuesta más de 1400 euros. Y con Statra no sale en casi nuevo ni en recién fabricado porque obviamente cuestan una pasta. Bien, para recuperar. Una Serpiente de Fuego en casi nuevo. Ganaríamos pasta. Una Serpiente de Fuego algo desgastado. No estaría mal. Y una Serpiente de Fuego en general te comía los huevos, Gaben. Aquí queda dicho. Te como los huevos. Oh, chavales, antes de comenzar con el opening de hoy, mandaros un reto. Por cada 200 me gusta. En este vídeo abriremos el miércoles que viene una caja random. Aleatoria. Ya está, ya lo he dicho. Ahora ya somos libres. A ver, wow. Vengo hiperrayado, tío. Vengo hiperrayado. ¿Será hoy el día? ¿Será hoy el día que salgaremos una Serpiente de Fuego, un cuchillo? Abrimos contenedor. La primera. Hay que decir que este mes ha sido bestial referente a opening de cajas de Counter Strike. Pero, circa, Star Trek. He visto pasar la grafito muy despacio. Bueno, la primera. 26 pavos invertidos. Bien. ¿Qué 26? 32 eurazos. Abrimos contenedor. La segunda. Vamos a ir viendo lo que pasa. A mí me da mucho hitus. Una ha sobrecrecido. Pueden ser 300 pavos. Perfectamente. Aguas brillantes. Mal estado. Star Trek. 0,15. Bueno, de 2,2. Cuidado. Dos moradas. Ningún azul. Desde luego nos tiene que caer la pila de huesos. Nos tiene que caer la Benetti. La SG y las Beretas. SG. Ahí está. Esto cuesta una mierda. Esto literalmente cuesta una mierda. Pero bueno. Que a lo que hemos venido es de rosas para arriba. Cualquier rosa para arriba ganamos pasta en esa caja. Así que por favor suéltame algo rojo. Wow. Reventadísimo. 0,90. 0,75. No tiene ni color. Increíble, tío. ¿Qué día será en el que me caiga en la operación Bravo o algo, tío? ¿Habrá algún día de verdad? ¿Confiamos? Por favor, dime que sí. Pasada sobrecrecido, otra de meter. Eso es lo que te voy a hacer y a ti, Gaben. Abrimos otra caja. Hostia. ¿Cómo se van los dólares, chaval? Cada click la coi dorado. No la quiero. Quiero la otra. Ah, Benetti. ¿Cómo brillan las rojas cuando pasan, eh? O sea, ya sé que a vosotros igual nos da como un telele. Pero yo cada vez que veo una roja me entra el Iptus. Lo de abrir caja Bravo lo haré de vez en cuando. Porque es que de verdad algún día tiene que caer. Y el día que caiga pues igual recuperamos prácticamente la OVP Rafitaco, tío. Otra de meter. Cuidado que el dolor de huevos empieza a entrar fuerte. Abrimos contenedor. Son solamente 19 cajas. Yo lo estoy pasando bastante mal. Ha pasado algo rosa, tío. Ha pasado algo rosa. La cierca al lado. Vale, vamos a hacer un contrato. Vamos a hacer un contrato. Wow. Vaya, vaya mierda. Debe venir, ¿no? Eh, ¿me dará una de la colección buena o de la mala? Es la gran duda. Vamos. Una cierca de puta madre, loco. Ya van dos. Chavales, prosigamos. Déjame ver una Fairserpen por lo menos, tío. O sea, ya que estoy pagando 30 pavos por cada click. 30 euros por cada click. Molaría bastante ver algo rojo. ¡Gracias! ¡Vamos! La que quería, tío. La Sprite de olas. ¡Qué guapa está! ¡Muchísimas gracias! Hoy, hoy, la ha grabado esta track. Ah, bueno, para el contrato. 0,06. Precio de esta mierda. Ojo, lo vemos. ¡Oh! 17 eurazos. 17 euros. Hemos casi recuperado la caja. La única que ha salido más o menos factible. Quedan cajas. Quedan oportunidades. Pasa una rosa. Pasan un par de moradas por ahí. Pasa la grabado también. Otra SG. Sprite de olas. Me voy a montar un mar con tanta ola. Me cago en tu prima. Aguas brillantes. Sprite de olas. Hostia, qué pocas quedan. ¡Wow! Puede ser el vídeo más rápido y en el que más dinero me he gastado en mi vida. Dime que sí, mi niño. Dime que sí. Nada. No. De meter. Otra 0,70. ¡Wow! Bueno, pues, chavales. Tengo una noticia buena y una mala. La buena es que de sufrimiento queda poco. Quedan seis. La mala es que solo quedan seis. O sea, si quedaran más, el sufrimiento se alargaría. Así que es un bug. Le estoy jodido. La P2000 la hemos visto pasar. No he visto una puta Fireshepen. No la he visto ni siquiera pasar. ¡Gaven! ¡Qué buenos opening estos días atrás, eh! Pero cuando vengo a jugármela, no estás ahí para mí. ¡Esta track! ¡Oh! 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 Bien. Bien. 0,02. Esto es un recién fabricado. ¡Vamos! Bien, cojones. Bien. 200. 288 pavos. Chavales, me vengo arriba. Quedan cuatro. Quedan solamente cuatro. Para recuperar necesitaríamos otra bestia. Otra bestia de ese estilo. ¡Qué bonita le está track! ¡Por favor, suéltame una Fireshepen! ¿Qué es eso? ¡Esta track! ¡Esta track! ¡Ay! ¿What? ¿Qué está pasando? ¡Ah! Casi nuevo. Casi nuevo. Dos seguidas. ¡Wow! El mejor opening de Bravo hasta la fecha, ¿eh? Tal cual. Y mirad que aún seguimos palmando pasta. ¡La tercera seguida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pila de huesos! Ya faltabas tú, perra. Bueno, solamente quedan dos, chavales. Hostia, hemos sacado... Hemos sacado traca, ¿eh? Sumándole todo, hemos sacado traca. ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos, Gaben! ¡Vamos, señor papada! ¡Que te pesa más la cabeza que la tripa! ¡Dame algo! Una circa. Esta track... Reventada. 0,60. 0,40. Hostia, que solo queda una, guacho. Que nos vamos otra vez con la ilusión. Hostia, qué buena, ¿eh? Qué buena la P2000 Oceanos Pumoso, chaval. Qué bonita, ¿eh? Sí, qué dinero cuesta, por favor. La verdad es que es muy fea. A comparación del precio que cuesta. Que sí, que sigue costando 200 pavos. Pero, brother, brother. ¿Cómo esta pipa cuesta 200 euros? ¿Quién pagaría por ella 200 euros? Si dan ganas de potar. Última caja. Quiero ver la Fire Serpent, por favor. Déjame ver la Fire Serpent, por favor. Vamos. Abrimos contenedor. Le metí un menú de locos. No pasa nada. Dos grabados. 27 grabados más. ¡Pila de huesos! ¡Hijo puto! Bueno, a ver. No ha sido de los peores, ¿eh? O sea, esto nos ha sacado muchísimo de pobre. Una P2000 Star Trek Espuma Oceánica. Con Star Trek, que lo he dicho 7 veces. A ver. P2000 Star Trek Espuma Oceánica en recién fabricado. 280 euros. P2000 Espuma Oceánico sin Star Trek en casi nuevo. Su precio. Ay, qué pena, guacho. Cuidado, que son 60 pavos más. En estas dos hemos recuperado la mitad del tirón. Y no nos ha caído ninguna roja, tío. Bueno, amigos. Bueno, no ha estado del todo mal. Chavales, como siempre, espero que os haya gustado bastante el vídeo. Esta noche tenéis nuevo vídeo de Skin Club. No lo he grabado todavía, pero desde luego puede ser que me venga muy arriba después de lo que acaba de pasar. Eh, diréis. ¿Estás contento o no? Bueno, viendo los últimos opening de Bravo, tengo que decir que estoy contento. Y diréis, joder, me ha hecho vaya gilipo. Ya no pierdo 300. Bueno, vamos a dar gracias al señor que nos ha caído esto porque de palmar solo 300, solo, eh, palmamos... Habríamos palmado, pues, 500. Pues nada, chavales. Lo dicho. 200 me gusta para que en el próximo vídeo abramos una caja. Si todo el mundo que ve el vídeo deja me gusta, pues abriremos 200. Así que yo por mí, encantado. Nos vemos. Adiós. Skin Club en la descripción, chicos. Nunca habláis cajas de conter. Son un timo, son un engaño. Estamos perdiendo pasta como gilipollas. ¿Cuándo vamos a cancelar la serie? ¿Por qué? Adiós.